¿Están andando? ¿Están andando? como la gente es un poco de Nacho a la gente y con la frontera la gente y con la frontera 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 hola si dale tranquilo estoy enfrente al teléfono y con la frontera me dice return to life todo bien lo dejo prendido y con la frontera y con la frontera al celular vamos a escuchar un voices y con la frontera y con la frontera y con la frontera y con la frontera vamos a escuchar y 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 que lo pensaba de hacer la comida y antes de entregarla, la santiguaba con un asiento muy satisfecho de hasta lo que ha sido hasta ahora, ya estoy por más que bien pagado. Entonces, repitiendo lo que decía el cocinero, que Dios le ponga la bienvenida y el agradecimiento a todos ustedes, nombre del directorio Gallinari Boys. Vamos a comenzar con las... Entran con 90 días libres de plazo para el pago y llonas. El total de gastos para recibir el comprador es tener los toros en 12 cuotas, como ustedes pudieron ver por pagarlo, en 180 días libres. Y si desean panclete gratis para toros, el establecimiento, de verdad, el número como pueden hacer ustedes tienen los datos de EPD, por lo tanto, estén dando ahí en pista, que les pueden evacuar. Marca número 1, marca número 1 de la zona. Estas banquillonas tienen un promedio de pesos de 318 kilos, un peso máximo de 33. Y pago a la venta, señores, y ustedes me dicen cuánto hace el pago, ¿eh? Gracias, Nacho. Díganme cuánto arranco. Oficina, díganme cuánto para empezar, ¿eh? 90 días libres de plazo para el pago, mientras de calidad. ¿Qué no veo si las señas no son claras, eh? Entonces yo un 490. 490 libres, claras, señores. ¿Eh? Ustedes están viendo los... 490 ofertas. 490, 90, 90, 90, 90, 90, 90. 490 plazo para el pago. 490 tendré que vender en la medida que ustedes no mejoren, ¿eh? El vacicionaje es soberbio. Pero que merecen más plata estas vacicionas. 3 en 490. Y no se me arrepienta nadie. 8 kilos las vacicionas. En 490 para mejorar rodeo. Estas veces vendo señores. Las cariadas son largas, corturas. De gran calidad. Cuando grite lo... También díganme con cuánto arranco. A la venta, señora, a la venta, ¿cuánto los arranco? ¿Cuánto? Estoy sugiriendo razón. 500, 500. 470. Ay, allá. 4, 7, 7, 7, 7, 7. 4, 30. 4, 70. Señores, eso... 4, 4, 190. No está nadie más nada. Que no dejaron. No hay más. Lo felicito. 4, 90, 90, 90, 90, 90. 4, 90. 4, 90, 90, 90, 90, 90. Decirle que se lleve los tres lotes. 4, 100, oferta. Oferta en 4, 80. Por 4, 80. 4, 80, 80, 80, 80. ¿Qué? 4, 80, 80. Por 4, 80, 80, 80, 80. Quienes a arreglar torneros acá. 4, 80. 4, 80, 80. La dejan hacia el fondo. No. En 4, 80, 80. Dejan y ven. Lo felicito. Se llevan todas las vacaciones a este amigo. Sí. Hay más del mundo. 10 terneras, Jérez. Las terneras son. Excelente. ¿Cuántos le quieren poner? 520, 510. En este momento estamos vendiendo este lote de calidad. Que son los hechos de ustedes. Arranquen cuántos, díganme cuántos. ¿Cuántos novenos? Que se están vendiendo ganados generales. Bueno, ganados en estos precios. Traduras de rodeo. Para iniciar un pie de rodeo con genética. Realmente bien. Por 500, por 500 dólares. No dejes 500. Habrá 4, 90 y las arranco. Habrá 4, 90 y las arranco. ¿Qué me dicen? Sin que tengan ofertas razonables. 4, 90, 90, 90. ¿Qué va a quincean? ¿Qué va a quincean? 4, 90. Estoy sugiriendo razón. 4, 90. Nadie dice nada. Tendré que dejar. 4, 70. 4, 70. Señores. 4, 70. 4, 70, 7, 70, 7, 70. 4, 70. 4, 70, 7, 70, 7, 70. Un negocio. No lesiona ninguna economía. Dólares de oferta y tendré que vender. 4, 70. No se puede pensar dos veces. Cuando estamos. 4, 70. Consideren que esta es la categoría. Están a precio de ganado general. Un ganado de... Carlos Benigno. Gracias. Arranco. ¿Son cuántas estas? Dije. 10 más. 10 más. A la venta. Las arranco. 4, 80. Arranco. 4, 80. 4, 80. 4, 80, 8, 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 8. Alberto. Si me permite. 4, 70 de oferta. 4, 70. A dar la opción. Si me hacen el favor. Si pasa uno. Como señores. Vamos a dar la opción. Adelante para mostrar el otro. Estoy. Por 2. 1, 2. 1, 2. 4, 70. 4, 70. 4, 70. En 4 se pueden ir los 2 lotes. Negocio. ¿Eh? ¿Cuánto? Ustedes me dicen que no hay más. Lo pueden decir. Lo más. En 12. O de la opción. Tenemos el número 1. Psst. Se han dejado. Toros. Ustedes ven que tiene ya los datos de venir. Tienes por los clientes. El 3, 50 y 4 con 2. Hermosos toros. Esto lo aprecian ustedes. ¿Cómo a veces? O 180, 10. Vale 3, 2, 80. O 70. O 70. Vale los 50. Arranco. 200 dólares. 2, 10. 2, 10. 2, 10. 250. Hugo de Malgras. 220 rencos. 220 rencos. Son toros cualquiera. 220. 220. ¿Qué dice usted? En 200. Por 200. Un precioso toro en 200. 200. En 200 dólares. Por 200. 2, 2, 2. 2 y más 2. De veras que no hay más. Lo vendo el toro en 200. Lo vendo el toro en 200 dólares. Más del primero acá. Lo vendo el que la cabaña se hace. Lo sé malo. 2, 500. ¿Cuánto tiene? 230. 230. Por 230. Cuarto. Y lo compró la cabaña. De la vista. 230, 230, 230, 230, 230. En 230 y vendo y se va. En 230 marcha y vendí. De veras que no hay más. Dejan. Ven acá. El 560 está vendido. 560. De oferta. 200, 200, 200, 200, 200, 200. 200, 200. Por 200. En 220. En 220, 220, 220. 230, 230, 230. En 230. En 230. En 230. Por 230. Porque vendo y se va. Jorge no va tuya, ¿verdad? No. 230 vendo y se fue porque no mejoran. Quedan 92, 61. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 220, 210. Arranco. Arranco por ahí nomás. Por ahí nomás. ¿Quién me dijo? Vamos rápido. Eh. Arranco y sienta. Por 200, 2, 200. 2, 200. 2, 200. En 200. En 200. Vamos, señora. Con la oferta. Aprovechando. Se puede garantir. Toro para vaquillonas. Hijo del mismo. 2, 200. No. No. 2, 200. 20. 2, 200, 20, 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 20. Le hicieron alto y se va al toro. No hay nada. Que no dejaron. Vento y se va. 2, 200. Señora Demar Silva. Compra. Entra ahora el brete número 3. Todos los rústicos que se van a adaptar a cualquier 5. Unos torazos para vaquillonas, señores. 10, 10, 10. 2, 10, 2, 20, 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 20. 2, 30. 2, 30. Le hicieron. 2, 30, 30. No hay más. Que no. Dejaron. Vento y se va. Me queda el 500. Sí, ya me trae Guillermo el comprador. 200, 200. 2, 2. En 2. En 2. En 2. En 200. En la cuenta 200. En la cuenta 200. 200. ¿Qué dijo tu cliente ahí? 2, 200. Levanten la mano. 12 cuotas mensuales, señores. 6 meses libres para el pago, si quieren. Y vamos para adelante, señores. En 200, 200. Por 2. ¿Qué menos? 200 dólares. Por 2. 2. Por 2. Por 2. 200. 200 y marcho. Si ustedes no me... De veras que no. Dormen. ¿De margen dormen? Sí. ¿Quién dijo yo? En 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. 200. En 200 dólares. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo lleva, señores? ¿Quién lo logró? 2, 200. 2, 200. ¿No? Echame el otro lote arriba. Usted manda. No hay menor duda. Con todas las garantías sanitaria, con seguro de vida por 30 días. de 200 para arriba, ponganle vamos, 5, 88 y 5, 93 vamos a ir en dos vales 2, 2, 100, 200, 200, 200 200, 200 en 200, 2, 200, 2, 200 hay más de uno que está esperando 190, señores estoy metiendo 190 190 en todos los órdenes en 190, en 90, 90, 90 90, por 190 no le cambia el negocio 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 en 220, vamos 220, y lleva el toro que quiere 220, 220 suyo usted irá a ver 5, 6, 8 Guillermo ¿cómo era el nombre? disculpenme don Medina Hugo Ademar, muchas gracias sigan señores 200 y adelante la elección con opción 190 190, 90, 90, 90, 90, 90 9, 90 9, 90 es 190 por 190 y se van si no me jodan las cuotas los vendí nadie más nada que no y vende y se van ¿cuánto sale? 3, 7, 4 y 5, 90 perdón 3, 7, 4 déjenlo elegir nomás 3, 7, 4 a ver, a ver la señora nos quedan dos hermosos toros ahí en 200, 2, 200, 200, 200, 200, 200, 200 en 200 la cuota 2, 200, 200, 200, 200, 200, 200 ¿qué me dicen? se quedaron cortos porque consideraron cero 2, 200, 2, 200 no me dicen nada de ahí arranco a ver qué dicen ¿eh? hoy 190 seguramente ¿quién es 180? llévanlos dos no están en el brete entre el 2, 93 4, 89 200 dólares y adelante ¿quién levantó la mano? 200 dólares 200 en 200 en 200 Nacho, preve por favor 190 oferta oferta 190 190 190 90 90 señores esa oferta 990 990 y vendo y se va no hay más oye el volumen el 9 son los que quedan no piensen que van a comprar más baratos 90 90 90 90 y conoce el mío mío cosa 90 190 la cuota 190 dólares el 990 por 990 acá lo tienen en la zona ¿eh? por los dos 180 de oferta tengo elegido 180 por 6 meses libre o 12 o 12 180 dólares es una vez el 180 el 180 ¿quién compró? este nos queda el 180 dijo yo vamos rápido 180 señores 5 8 880 880 880 entonces más ámbar ¿verdad? 44 dólares lleva uno dos a los tres lleva uno dos a los tres 200 dólares 210 210 210 210 210 210 210 210 señores 2 en 2 10 en 2 10 210 210 210 que dijo el hombre 210 en 210 dólares 20 20 20 20 20 20 20 20 en 220 en 220 porque no mejora no hay más 5 26 5 2 200 dólares en 2 y 10 y 2 10 y 2 10 y 2 10 y 2 10 en 210 dólares va suya en 220 en 220 en 220 en 220 dólares más o menos 230 abajo creo 232 de verdad que no hay más 200 200 200 tengo de oferta ahí abajo ahí enfrente tuyo Guillermo ahí a ver que le estaba 2 y 2 2 en 2 10 2 10 2 10 2 2 10 2 2 2 2 5 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 6 6 6 6 7 7 7 2 2 20 20 20 20 20 20 20 2 3 20 20 20 20 menos de 10 no podemos tomar pero vamos a tener la atención 2 2 2 que no que deje ponga a la derecha 5 5 5 5 5 5 5 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 200 180 180 180 180 8 8 8 180 180 ofertas que dejan que vendo y se va nadie más nada señores gracias se va a quedar mucha gente sin toro quiero yo 200 190 120 120 120 120 en 220 estoy por usted pero fue la 2 220 y marcha y se va de veras que no hay más 220 220 2.20, a ver, pero el hombre está consultando con el hombre, el encargue. Los dos, los dos están... Gracias, señores. 3.39, 3.40. ...concurrió al Congreso Mundial como ternero junto con otros dos. ...el premio junto con sus compañeros. Y les damos cómo se han desarrollado. Y que sin duda sigan para adelante. 200 sigan para adelante, ¿quién dijo yo? 200. 200, 200, 200, 200. 2.05, 2.05, 2.0.5, 2.30, 2.30, 2.30, 2.30, 2.35, 2.40, 2.40, 2.40. ¡Vamos! 2.50 que siga de a 5, si quiere que siga llevando. ¡No! 2.50 a 1. 2.50 a marcha o dos. ...requemados salen. 3.61 y 3... 3.43 puede ser. señores nos queda el toro 200 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 180 180 180 180 180 180 porque después empiezan a pensar a qué remanera que no se vaya a sur 181 180 180 ofertas gracias que no que dejan y vendo por si vinay gracias y al lote número 10 52 542 200 señores 252 200 200 200 200 200 200 190 2190 2190 12 cuotas se va a quedar sin toro teniendo no en las casas 190 200 200 200 200 dólares marcha y vende y se va por 200 suya gracias abajo ahí a ver Nacho previa muy lindo especial escritorio vaginal y voy con joven señores señores que a los lotes 579 y 9252 a la venta pónganle 990 990 990 990 por 990 999 por acá a la izquierda que me dijo el niño 190 marcho vendo se fueron no hay más no que no que dejan por primera oferta y se fue porque no me con 925 no no 9252 será 190 999 999 999 999 990 990 se quedó sin toro le falta toro 180 oferta gracias 180 oferta oferta 180 180 180 y se va una 180 y marcho 2 señores por 100 Alberto me iba a hablar los 3 toros perdón Alberto es 170 70 por 170 que venden y se van no hay más y voy en nuestro nombre gracias a todos señores y vecinos en general gracias a todos gracias a todos nos trae una bolsita no fue para allá fue para allá gracias 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 y era un desafío venido muy fuerte a la vez siempre hay una primera vez Gracias. 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 Además de nuevo este punched. ¡Mr. Pagas! ¿Pero quiere papá o el dueño? ¿Pero quiere papá o el dueño? ¿Pero quiere papá o el dueño?